Oye, me José María, te espero en el Platanal Oye, me José María, te espero en el Platanal Un machete afilado, pues vamos a cosechar Un machete afilado, pues vamos a cosechar Ya te regué la semilla que nunca viniste a ver Ya te regué la semilla que nunca viniste a ver Yo sé que la cosecha la tienes que recoger Yo sé que la cosecha la tienes que recoger Oye, me José María, recuérdate del refrán Oye, me José María, recuérdate del refrán Que rega la semilla para poder cosechar Que rega la semilla para poder cosechar Oye, me José María, cuida de tu Platanal Oye, me José María, cuida de tu Platanal Que rega la semilla para poder cosechar Que rega la semilla para poder cosechar Oye, me José María, cuida de tu Platanal 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 Ahí está José María, ahí está en el platanal Ahí está José María, ahí está en el platanal Comiendo la cosecha que nunca vino a regar Comiendo la cosecha que nunca vino a regar Comiendo la cosecha que nunca vino a regar